Pues no frenan los rumores entre Elias Moriba y el Real Madrid, ya lleva sonando desde que incluso estaba en el FC Barcelona y bueno, básicamente se dice que Elias Moriba sería un objetivo aprovechando la situación que tiene actualmente en el Leipzig que bueno, no está teniendo su mejor rendimiento a nivel futbolístico, no está teniendo muchos minutos y querrían aprovechar la situación para ficharlo ya que es un jugador que aunque no esté dando su mejor nivel en el Leipzig, básicamente porque no tiene minutos pues podrían aprovechar la situación para ficharlo y bueno, por meterle ahí minutos cuando se vaya en Modric el equipo para cuando se vayan varios jugadores, porque ya sabéis que tenemos un centro del campo con muchísimos jugadores como son Ceballos, Isco, tenemos ahí a Kroos, Modric, Fede Valverde, hay muchos jugadores con los que no tendría minutos hoy en día yo creo que si lo fichan lo quedarían cedido en un equipo de la Liga o en un equipo de la Premier o algo así porque actualmente si lo fichamos, sinceramente no lo ven en el centro del campo tenemos también a Camavinga, bastantes jugadores jóvenes y no creo que a día de hoy tuviera hueco en la plantilla pero se dice que se lleva diciendo bastante tiempo que Florentino Pérez lo quiere para el Real Madrid y seguramente sería para mandarlo cedido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!